Que Quienes Son Ciencio La Buena Echa Ay, ay, devuélveme mi corazón No ves que a mi cuerpo le sienta mejor Tu nunca supiste tratarlo, solo golpea el amor Ay, ay, devuélveme mi corazón No ves que a mi cuerpo le sienta mejor Tu nunca supiste tratarlo, solo golpea el amor He pasado por ti, mil aventuras Robaste mi mente y mi cordura Es que si tú a mi me amas, por qué no me llamas Me tienes esperando y no sé qué te pasa Sabes que necesito yo oír tu voz Desde que no te veo no sale el sol Yo no quiero perderte, así que bueno y ve a mí Dale, un, dos, tres Ay, ay, devuélveme mi corazón No ves que a mi cuerpo le sienta mejor Tu nunca supiste tratarlo, solo golpea el amor Ay, ay, devuélveme mi corazón No ves que a mi cuerpo le sienta mejor Tu nunca supiste tratarlo, solo golpea el amor Quizá lo tenga yo merecido Quizá lo tenga yo merecido Pero por ti nunca me di por vencido Y ahora trato de olvidarte, te veo en todas partes Pero antes que te vayas necesito preguntarte ¿Qué entiendes tú por amor? Por favor ven dímelo Dicen que el que no pierde gana Porque he llorado hoy, pero no lloraré mañana Dale, un, dos, tres Ay, ay, devuélveme mi corazón No ves que a mi cuerpo le sienta mejor Tu nunca supiste tratarlo, solo golpea el amor Ay, ay, devuélveme mi corazón No ves que a mi cuerpo le sienta mejor Tu nunca supiste tratarlo, solo golpea el amor Sabes que yo me he vaciado Y nunca te he faltado Mi alma te he entregado Y tú me has rechazado ¿Qué entiendes tú por amor? Por favor ven dímelo Dicen que el que no pierde gana Porque he llorado hoy, pero no lloraré mañana Ay, ay, devuélveme mi corazón No ves que a mi cuerpo le sienta mejor Tu nunca supiste tratarlo, solo golpea el amor Ay, ay, devuélveme mi corazón No ves que a mi cuerpo le sienta mejor Tu nunca supiste tratarlo, solo golpea el amor He pasado por ti mil aventuras Robaste mi mente y mi gordura Es que si tú a mi me amas, ¿por qué no me llamas? Me tienes esperando y no sé qué te pasa Devuélveme mi corazón Devuélveme mi corazón Devuélveme mi corazón Ay, ay, devuélveme mi corazón Ay, ay, tú nunca supiste tratarlo, solo golpea el amor Ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay